Libertad y belleza para todos Soy el Tecnomago Y espero que se den cuenta por mi muy forzada respiración Que estoy muy enojado con este episodio, episodio número 8 de She-Hulk Estoy a punto de ponerme verde yo mismo Así que voy a tratar de hacer esto corto y solamente voy a comenzar Y comenzamos este capítulo, créanlo o no, con un meme Sí, un meme hecho por entidades corporativas Así que se podrán imaginar que no es chistoso, es absolutamente cringe Y es un pequeño compilado de escenas graciosas de la serie O sea, ninguna porque creo que la intención de las entidades corporativas detrás de esta serie Era hacer este compilado para que fuese gracioso Pero por supuesto nada chistoso en esta serie Así que el compilado solamente fue un compilado cringe De momento ridículo de esta serie No les voy a mostrar todo el compilado Solamente necesito mostrar dos imágenes Y estas son esta primera Con la cual abrieron ese compilado Que es Hulk en el episodio 1 Diciéndole a Jennifer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa puede ser además de una Hulk? ¿Y qué es lo primero que muestran? A Jennifer haciendo twerk Con Megan Thee Stallion Y de hecho Esta escena en particular Es la que más se repite en este pequeño compilado Mucho de Jennifer Haciendo twerking Bueno Comenzando con el capítulo en sí Hay dos ladrones robándose televisores de plasma de una tienda Ah, perdón Televisores OLED de una tienda Y son interrumpidos por un vigilante mascarado Que luego inmediatamente esta escena corta a la oficina de Jennifer Donde está la identidad secreta de este nuevo justiciero mascarado Que se hace llamar Leapfrog Y como ya cortamos a la oficina de Jennifer Asumo que esto no terminó bien Bueno Leapfrog le relata la historia de lo que pasó esa noche a Jennifer Exagerando muchísimo en los hechos Y cuando está siendo derrotado Trata de escapar Usando sus botas cohete Pero algo falla Y se cae al suelo Y su traje Se incendia Y por supuesto Él quiere demandar al que Diseñó y confeccionó su traje Por razones obvias Pero La persona que hizo su traje Es Luke Jacobson Y si se recordarán Luke Jacobson es el Este como costurista Este costurero Genio Genio Que solo trabaja para superhéroes Y Jennifer Por supuesto no quiere Demandar a Luke Because Luke Aparte de ella Que ya le hizo Algunos trajes Esa Jennifer También está Confeccionando su vestido de gala Para la ceremonia de premisión De la abogada Mujer del año Y ella le dice a Holloway De que tiene un conflicto de interés Pero Holloway le dice De que no le importa Porque el señor Patilio Es uno de los Mayores clientes De la firma legal Para la que ella trabaja Bueno Señor Patilio Senior Padre No este joven No este joven No él no es el mayor cliente Su padre Pero él le dice De que va a tener Holloway le dice a Jennifer De que tiene que Ir Tiene que Realizar la demanda Porque el señor Patilio La pidió a ella por nombre Así que ella va Donde Luke A tratar de Arreglar esto Fuera de las cortes De una manera amigable Pero Luke Siendo Tan orgulloso De su trabajo Como es No se toma Muy amablemente El hecho de que Jennifer Este siquiera Sugiriendo De que Uno de sus trabajos Haya sido algo Menos que perfecto Así que Inmediatamente Le dice a Jennifer Que se niega A Confeccionar su vestido Para la gala Y Jennifer se enoja Y le dice Que lo verá en la corte Y ya en la corte Jennifer está Ahí presente Representando a Lipfrog Y Luke revela Quien es su abogado Y es Sí Charlie Cox De vuelta Como Matthew Murdoch Daredevil Y Murdoch Empieza Muy hábilmente Desbaratando Los argumentos De Jennifer Diciendo de que El principal Argumento De Jennifer De que se tiene Que des Clasificar La La lista De clientes De Luke Para Contrastar con ellos Y saber si Alguien más Ha tenido Problemas Con los trajes Confeccionados Por Luke Pero Obviamente Jennifer no está feliz De que Inmediatamente Ataque su Su Argumento Y lo llama Y le dice Y rompe la cuarta pared Y dice ¿Quién es este idiota? Oye Más respeto mujer Bueno Ella dice De que Que La identidad Identidad Secreta De estos superhéroes No puede ser tan secreta Porque Operan En el Operan Ante el ojo público Así que sus identidades Son Parcialmente públicas También Porque son Personalidades públicas Pero Murdock Contraargumenta Diciendo de que Los superhéroes Tienen enemigos Que pueden Tratar de hacerles Daño a ellos O a sus seres Queridos Y de que Si Jennifer Decidió Revelar Su identidad Secreta Ese es Asunto De ella No es Asunto De los Que los otros Superhéroes También tengan que Revelar Su identidad Secretas Y luego Murdock Hace trabajo Corto De este caso Al Usando sus Sentidos Agudizados Detectando Un error raro En el traje De Leapfrog Y Leapfrog Revela De que Usó Combustible De jet Para sus Botas-cohetes Cosa que Iba en Directa Violación A las Instrucciones Que Luke Le dio Junto con el traje Y como Leapfrog No siguió Las instrucciones Del traje De Luke Luke No tiene la culpa Del accidente Que sufrió Leapfrog Así que El caso Es Anulado Y Luke Seguye enojado Con ella Y le Confirma Que él Está Terminantemente Decidido A no Confeccionar El vestido De gala De Jennifer Y Después Jennifer Va A ahogar Sus penas En el En el bar De abogados Y se encuentra Con Con Murdoch Y Murdoch Empieza a hablar Con ella Y una Conversación Que De hecho Se convierte En flirteo Y Jennifer Se da cuenta De que Algo está Pasando aquí Pero Inmediatamente Recibe Una llamada De trabajo De Todd Ahora se preguntarán ¿Quién es Todd? Todd es Uno de estos Hombres tóxicos Con los cuales Jennifer Tuvo Sus citas Como Usando la identidad De She-Hulk En esta Aplicación De citas Y también Descubrimos Hace un par De episodios Que También es uno De los mayores Clientes De la firma legal Para la que ella Trabaja Así que Ella tiene que Hablar con él Y Le dice Que tiene un Pequeño problema Legal Porque Compró Adquirió Una Lanza De guerra Wakandiana En una En una subasta Y también Hace el Wakanda Forever No, no Por favor No Apropiación cultural Y bueno Él revela De que Claro La compró Pero ahora Yo supongo Que es la Embajada De Wakanda En Estados Unidos Lo contactó Y le están Exigiendo Que les devuelva La lanza Porque la lanza Fue robada Por colonizadores Y por supuesto No quiere devolverla Porque ella pagó Un millón de dólares Por esa lanza Pero esta consulta legal Rápidamente se convierte En un Nada Discreto Filirteo Y Jennifer Se niega Rotundamente A los avances De Todd Y se va Vuelve a casa Y es contactada Por celular Por Leapfrog Quien le dice De que necesita Su ayuda Porque alguien Lo está atacando Así que Jennifer Aprovecha esta oportunidad Para finalmente Revelar el traje Que Luke Le confesionó Y finalmente Vemos el traje Y De hecho Es un buen traje Se parece mucho A Su traje Característico De los cómics Y bueno Se encuentra con En el lugar Que le dijo Leapfrog Y vemos Quien es el que Está atacando A Leapfrog Y es Si Aquí tenemos A Daredevil Quien Con su nuevo Patrón de colores También está Haciendo 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 un traje Eh Muy parecido Al de los cómics En este caso Al traje Original De Daredevil Es su primer traje Que tuvo Cuando recién apareció De los cómics Que era un traje Rojo Y dorado El traje Completamente rojo Que Daredevil Usó En la serie De Netflix De Daredevil También es Preciso De los cómics Pero es un traje Un poco más Tardío Que es el traje Más clásico Que se conoce Hoy en día Pero bueno Luego tenemos Una Secuencia De pelea Que debería ser Increíble Pero que no lo es Porque es interrumpido Una y otra vez Por un diálogo Muy ridículo Daredevil No presenta Ninguna de la seriedad Nada de la seriedad Que presentó Durante la serie De Netflix Porque Continúa con un diálogo Muy cringe Tirando Bromas Y comentarios Que Ellos creyeron Que eran chistosos Pero no eran chistosos Y Jennifer Usa el Aplauso sónico Para aturdir A Daredevil Y cuando lo captura Revela De que es Matt Murdock El abogado ciego Que conoció Recién ese mismo día En la Demanda de Leapfrog Y Daredevil Le revela De que Leapfrog Es el malo En esta situación Porque secuestró A Luke Jacobson Para que le fabrique Otro traje Y le dice De que No, tu cliente Es el que está mal aquí Y tengo que Tengo que salvar A mi cliente De él Y él le revela Su nombre Daredevil Y En este preciso momento Cuando él menciona Su nombre Los productores De esta serie Tuvieron La desfallatez La desvergüenza De Brevemente Tocar Algunas notas De la Del tema Principal De Daredevil De la serie De Netflix Un tema Que es Brillaba Por su sencillez Pero al mismo tiempo Por profundidad Una verdadera obra De arte Y se atrevieron A ponerlo En esta serie De porquería Bueno Continuando Jennifer Nunca ha escuchado Hablar de Daredevil Así que Como ella Nunca ha escuchado Hablar de él Inmediatamente Le empieza A faltarle el respeto Porque Por supuesto Ella por ser mujer Es mejor que él Y bueno Llegan a La guarida No tan secreta De Leapfrog Y Daredevil Usa su Super oído Para detectar La cantidad De De Secuaces Y Rufianes Que hay Dentro De la base Secreta Y sus Ubicaciones Exactas Y por cierto Hago la diferencia Entre Secuaces Y Rufianes Porque de hecho Tienen una conversación Muy innecesaria Sobre la diferencia Entre Secuaz Y Rufian Bueno También Y también Aprovecho este momento Para Seguir Flirteando Con Jennifer Y Jennifer Por supuesto Como dije Antes Ella no Siente ningún Respeto Por Daredevil A pesar de que Daredevil Tiene Más Experiencia Y habilidades Que ella Porque Ella Tiene superpoderes Y Daredevil No Y ella dice De que ella va a hacer Su asunto Pero Daredevil Le dice No Tú no tienes asunto Porque tú nunca has hecho Nada de esto antes Así que Erse infiltra En la base secreta Y tenemos Una Muy corta Pero Muy buena Secuencia de pelea Como las que vimos Un poco en la serie De Netflix Pero Llegan más secuaces Y She-Hulk Se impacienta Y Viene Atravesando el techo Y noquea A cinco Rufianes Al mismo tiempo Salvando Rescatando En cierta manera A Daredevil Porque por supuesto Necesita que She-Hulk La rescate Lo rescate Y luego Van a las Habitaciones principales Donde hay más secuaces Donde está también Leapfrog Y Jake Y Luke Y She-Hulk Empieza Mientras Daredevil Le patea el trasero A los otros secuaces She-Hulk Empieza a darle Recomendaciones legales A Leapfrog Diciéndole que tiene que parar De hacer esto Porque esto es ridículo Y solamente va a causar Va a ponerse más problemas Daredevil También Da un par de sugerencias Legales Cosa que de hecho Impresiona Y le gusta A Jennifer Pero Leapfrog Aprovecha este momento Para tratar de escapar Pero parece que Se le olvidó El combustible De Jet Para sus botas Cohetes Porque se va De cara al suelo Y se lastima Gravemente Jennifer hace las pases Con Luke Quien accede A confeccionar El vestido De gala Para Jennifer Y luego Jennifer vuelve Al techo Para reunirse Con Daredevil Y continuar conversando Y una vez más Ella no muestra Ningún respeto Por Daredevil Porque no fue ella Quien ayudó a Daredevil A rescatar a Luke Fue Daredevil Quien la ayudó A ella A pesar de que Ella no tenía Ningún plan Ni nada Y Daredevil Dice que me voy Esta misma noche Pero tal vez La próxima vez Que esté en esta ciudad Te invite a cenar Y Jennifer le dice Bueno Si O tal vez Podemos saltarnos Toda esa parte Y irnos directamente Al Si eso Si yo tuve que ver esto Así que ustedes También lo tienen que ver Y a la mañana siguiente Daredevil Camina La caminata De la vergüenza Todavía vestido Como Daredevil Si En público A plena luz del día Y luego Tenemos esta escena Muy Secuencia muy cringy De Jennifer Continuamente Rompiendo la cuarta pared Diciéndole al público Que hacen ustedes aquí El episodio Ella debió haber terminado Entonces En serio ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque el episodio Ya tuvo una muy satisfactoria Satisfactoria Conclusión Haciendo referencia A que tuvo sexo Con Daredevil Cosa que no necesitaba saber Pero después se da cuenta ¿Es el siguiente episodio El final De la serie? Si Lo es Pero ahora viene Un Un giro argumental Importante ¿No es cierto? La pregunta es ¿Será? ¿Hay otro Hulk Y este es verde Y este es rojo? ¡Ni se atrevan! ¿O acaso me van a matar? Ya quisiera yo Preciosa Pero bueno Ella se va A la ceremonia Y El presentador Está a punto de revelar Quién es la ganadora De Mujer abogada del año Y resulta que No es solamente Jennifer Son Cinco mujeres Las que ganaron El premio Al mismo tiempo Lo que me hace pensar De que Este premio No es un premio Muy serio Solamente como un premio De Como de Consolación A las mujeres Simplemente por ser mujeres Porque por supuesto Masculinidad es tóxica Y Jennifer She-Hulk Está a punto de dar Su discurso de aceptación Pero El proyector detrás de ella Es hackeado por Hulk King O era King Hulk No, no, no Sí, sí Hulk King Y empieza a revelar Datos muy importantes De Y personales De Jennifer Creo que estos fueron Los datos que Josh Se robó de su celular Esa noche que estuvo Con ella Y estos Estos datos Terminan con una Grabación De la noche Que Jennifer Pasó con Josh Y por supuesto Ella se enfurece Se pone un poco En estado Hulk Y destruye el proyector Detrás Las pantallas Proyectoras Y Sé que aquí No se ve Casi nada Porque esta escena Fue muy muy oscura Porque cuando Jennifer Destruyó el proyector Causó un cortocircuito Y todas las luces Se apagaron Y se prendieron Las luces rojas De emergencia Y Aquí no se ve casi nada Pero Aquí deberían Ver Alcanzar a ver Si es que pueden Un grupo de como Cuatro o cinco Individuos Vestidos todos de negro Y con máscaras Y uno de ellos Está grabando La situación Con su celular Así que Jennifer lo ve Y asume De que esta gente Tiene algo que ver Con esta Muy vergonzosa Revelación Así que Lo persigue afuera Rompe una pared Y lo agarra Y está a punto De lastimarlo Pero en ese preciso momento Parece un grupo De como fuerzas especiales Que yo supongo Que son de la super prisión Para super villanos Y She-Hulk Es arrestada Y ese es el fin De este capítulo Y Ay ¿Por dónde empiezo? En primer lugar Empezamos Esta serie Con Este episodio Con esta demanda Que Leapfrog Quiere realizar Contra Luke Jacobson Por Haber recibido Un producto defectuoso Y yo estaba pensando Vaya Esto es Esta es la clase De litigaciones Que debieron haber Mostrado en esta serie O sea Un superhéroe Demandando Un fabricante De traje O de equipamiento Por haber recibido Un producto defectuoso O tal vez Lo contrario Un La ciudad Demandando A un nuevo Superhéroe Por Hacer mal uso De sus poderes Y causar daños públicos O cosas No Las ridiculeces Que nos ha mostrado A lo largo de estos últimos Ocho capítulos Pero no Este Este caso También Rápidamente se vuelve Un chiste Como todos los demás Y Tenemos Mucha masculinidad Tóxica De parte De todos Y De Y del premio Este que Como dije Parece que era un premio Como de Consolación Simplemente Dárselo a las mujeres Simplemente Por ser mujeres Porque es lo Políticamente correcto O algo así Pero También La El Gran Problema En este episodio Es por supuesto Daredevil A quien Representaron En este capítulo Absolutamente Sin Ninguna De la Seriedad Que mostraron En la serie de Netflix Daredevil No tiene absolutamente Nada de seriedad O de O de respeto En este Capítulo Es Tiene que ser Rescatado Por She-Hulk She-Hulk Sabe más que él A pesar de que él Tiene más Experiencia Y habilidades Que Que She-Hulk Jennifer 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 Por supuesto Ella sabe más que él Porque el hecho De que ella tiene Superpoderes Y él no Y bla 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 Y luego Tenemos a A la mañana Siguiente Se atrevieron A hacer Que Daredevil Caminara La caminata De la vergüenza A plena luz Del día Con su traje Es decir No se les ocurrió Nada mejor Tal vez Llamarle un Uber O algo así No sé En serio Ya esta serie No se toma Como dije No se tomó En serio Daredevil No se tomó Nada en serio Todo en este capítulo Se fue ridículo Y cringe Y casi se me olvida Al fin Tenemos la revelación De quien es El gran Villano De esta serie Y son Trolls De internet Trolls De internet No es Titania No es El hombre Absorbente O cualquier Otro villano De Marvel Al que se haya Afrentado She-Hulk No Los Grandes villanos Las mentes criminales Detrás de todas Las cosas malas Que están sucediendo En esta serie Que le están pasando A She-Hulk Son Trolls De internet El gran Villano De esta serie Es Twitter No puedo esperar A la próxima semana Para ver el último capítulo Y al fin Terminar con esta serie Soy el Tecnomago Despidiéndose Gracias por mirar Los veré La próxima semana Adiós Adiós Adiós